bienvenidos chicos yo soy nina phoenix y estamos en una nueva partida de fortnite así que siéntanse cómodos y bienvenidos chicos que empezamos me alegra muchísimo volver a fortnite por un tiempo ya que pues estuve ocupada con la escuela y demás pero bueno ya estamos de regreso que es lo que lo que realmente importa he estado jugando si he estado jugando porque me quería conseguir esta skin la skin de bye de league of legends que es mi personaje favorito del juego así que cómo iba a desaprovechar esta oferta así que pues bueno la compré me estuve viciando como cuatro días para poderla comprar día y noche día y noche sin despegarme aquí pero se consiguió chicos se consiguió ni siquiera yo sabía que podía hacer eso eh realmente me vicié bastante con el juego para poder comprarme este skin el único problema es que me voy a quedar sin me voy a quedar sin pase de batalla por un tiempo pero bueno lo va a valer yo sé que lo va a valer no creo que este es quien regrese así que va a valer mucho el tiempo que yo le dedique a esta skin what the fuck amigo vos estás re loco uy vámonos ok dos kills chicos dos kills las cuales si no me cuido me van a matar ok 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 el primer día que estuve viciándome aquí me di cuenta de varias cosas regresaron bastantes localizaciones y también regresaron estas cositas maravillosas que me encantan las lapas me encantan esas cositas no saben cuando yo jugaba en la temporada que como temporada 3 de fortnite esta cosa era la única razón por la que me me ganaba kills era la única razón por la que yo podía jugar bien esta y los globos uff los globos como me encantaban chicos eran eran geniales los globitos en ese entonces lo malo es que lo quitaron y no entiendo por qué si era una de las cosas favoritas podías campear en los árboles ahí y nadie te veía ya luego con un rifle ¡pum! los matabas pero bueno pues los quitaron y lloré bueno no pero si les tenía gran afecto les tenía mucho afecto esos ítems créanme que es maravilloso pues creo que esta es la misma zona ¿no? creo que es igual que la zona que estaba en la temporada cada cinco me parece solamente que entierra pero bueno pero bueno 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 vamos a intentar ganar esta partida chicos ya empezamos bien empezamos bien como para que la perdamos a la mitad ok, ok mira si lo hubiera cambiado este es un consejo para ustedes chicos si apenas van empezando no recarguen el arma si ven otro no lo recarguen mejor cámbienlo sirve que ahorran balas y hasta pueden conseguir una mejor rareza este es el consejo del día pero bueno ¿en qué iba? ah sí entonces pues les digo estuve ocupada un tiempo por la de la escuela haciendo exámenes este haciendo tareas y demás ¿no? y luego me empezaron a salir las muelas las de hasta atrás piches molitas esas que te lastiman un montón esas que cuando te las quitan cuando vas a un dentista o donde sea que vayas tú este no puedes ni siquiera agacharte porque te sangra pues eso ese tipo de muelas son las que me estaban saliendo y se me hinchó toda la cara parecía piche globito yo no no podía ni comer era lo peor de todo quería comer cosas sólidas y no podía comerlas mi mi mandíbula yo creo que esta se zafó la sentía zafada me dolió un montón y no solamente eso porque el dolor se me extendió hasta las anginas entonces no podía comer literalmente no podía comer no podía masticar tenía que comer puras cosas líquidas porque era un horror poder comer algo ahí va uno vamos que se muere que se muere ay no no escapes amigo no escapes si vas con tu telaraña bien acá de la de acá ahí está ahí está chicos la skin la skin te da poder el poder está en el traje chicos ok estaba me quedé callada para poderlos escuchar mejor escuchar mejor ok ok no veo nadie más eh no entiendo por qué estamos muy lejos o realmente o realmente no sé qué está pasando bueno sigamos corriendo sigamos corriendo a ver si podemos encontrar a alguien más quedan 27 ok no veo nadie esta casa esta casa esta casa está sin lootear ok pero bueno pero bueno me llevo esto me recojo esto y seguimos corriendo a ver acaba de pasar uno a rayos le iba a pegar y se volcó ok está este men y hay uno por allá que están pegando voy a tener que seguirlos o los puedo rodear los puedo rodear y lo que puedo hacer es dispararle desde lejos con el franco y creo que es lo más sensato ok déjenme analizar porque no los veo por la neblina no los veo no se ve voy a seguir voy a seguir corriendo a ver si un poquito más arriba se puede lograr a ver a ver qué pasa chicos ok nos llevamos esto este skin me encanta chicos no saben cuánto me encanta este skin si mi skin mi primera skin que me compré la de la brujita me encantaba esta me encanta aún más fue como de oh no y fue por un amigo un amigo me dijo no pues que va a salir la skin de B y yo como que va a salir la skin y dije no 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 alguien alguien me está siguiendo por eso utilicé la telaraña porque alguien me viene siguiendo y es otro Spiderman aquí entonces pues si me dijo que iba a estar la skin y yo dije pues bueno me voy a tener que poner a farmear todo el pase todo lo que no hice como en tres meses lo hice en cuatro días no cuando salió el pase no si verdad salió como por diciembre si prácticamente lo que no hice en dos meses lo hice en uno en cuatro días perdón mira que el men está campeando por aquí mira está cambiando está cambiando está cambiando está cambiando ay mi puntería ahí está creo que disparo disparo mejor cuando no tengo mira eso es lo peor de todo disparo mejor cuando no tengo mira ok recargamos esto viene otro de la telaraña a este si no lo veo me tengo que mover me tengo que mover porque si no me voy a matar aquí pero es que no lo veo me da miedo que me volte y me dispare ok mira de hecho se acaba de curar se acaba de curar el men uy 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 que allí está uno ya me vio le están disparando del otro lado chale que va que va pero como iba a decir algo pero mejor me lo aguante me lo reserve ¿dónde está? uy que se mueve uy que se mueve chicos que se mueve no me preocupa la zona porque nos podemos mover con la telaraña si me preocupo un poco que esté acá atrás como falle eso como falle eso como falle eso no es que está está atento el men está atento el men no está muy atento sabe que lo estoy franqueando sabe que lo estoy franqueando yo y sabe que hay alguien en la casa así que se va a cuidar bastante uy 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 ah ¿dónde está? vámonos eh ¿qué trae? eh me bajaría por las balas nada más uy no se puede hacer no ¿cómo se puso eso? vámonos para allá para allá para allá ok 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 recargamos recargamos que son dos kills fáciles bueno no tanto creo que sí debí de haberlo matado hay alguien por acá está subiendo está subiendo está subiendo el pobre menos sabe escalar o no 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 me confié me confié me confié y bastante no sé cuánto se quedó no sé a cuánto se quedó pero bueno chicos no importa no importa bueno sí importa bueno bueno no importa ahorita seguimos ahorita seguimos bueno chicos pues gracias por acompañarme hoy en mi manques quedamos en sexto no en séptimo lugar esté toda manca todo por confiada todo por engreír y por confiada no lo no lo hagan chicos pero bueno seguiré grabando para ver si este podemos ganar una una partidita con con la buena de P o Violet como la conozcan por la serie de Arkham y por el juego de LOL así que bueno chicos se les agradece muchísimo que hayan estado por aquí ya saben si me quieren apoyar código de creador Nina Phoenix o Nina P como ustedes me conozcan bueno aquí en apoyo a un creador es Nina P así que se los agradecería muchísimo chicos pero bueno cuídense mucho chicos me tengo que ir son las cuatro de la madrugada y yo sigo grabando así que bueno chicos adiós